Hola vamos a continuar con con South Park bueno, estoy jugando un poquito con el pelirrojo ahí está, porque obviamente no voy a jugar la partida principal mientras no lo grabo y bueno, estaba con un colega charlando y dije bueno, vamos a... uh, zombies nazis, de todas partes pues estuve jugando y me creé un judío y lo que mola del judío es que su ventaja entre comillas es que a mientras más desventajas tenga, más daño hace hombre, tienen pinta de estar tochos estos zombies de mierda ah no, es que simplemente llevo jugando demasiado con el judío dije judío, pero este no es un judío es solamente un judío ah bueno, también es judío con un dios doscientas patadas vale encantado este era super chungo porque si no se comían a Kenny me acuerdo la primera vez que fallé arco de batalla nada nada nada, ahora debería morirse solo pues no sé tío flipas ayer fui a cenar con un amigo tal comimos... fuimos a un sitio caro, vale en plan... a ver... había... pague doce pavos por un plato de arroz sabes arroz con pulpo y guirmejas me parece bien pero pague doce pavos por un puto plato de arroz pues no va el hijo de puta arroz de mierda y me sienta mal a las... a las... a las tres de la puta mañana al parque eh... vale y yo donde estoy a tomar por culo estoy vale pues... ok y no hay ningún tini por aquí ehhh... está muerto lo ha matado a un pedo y... bueno eso y... pues flipas en plan... botando un montón lo pasé súper mal y lo peor de todo es que a las doce estaba despierto no he dado dormido más en plan a las... a las tres estuve botando luego... intenté dormir un rato estuve... de chachara no sé qué y otra vez a las... a las seis otra vez a botarillo venga va que rico que divertido que bien... que bien me lo pasé madre mía como dormí muy turbio todo lo pasé muy mal pero bueno bueno... bueno... creo que podía... como se cambiaban los ayudantes ehh... aquí no? el grupo están para ti bueno... igual... vamos a continuar... era por aquí no? y nada... pote mucho 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 y lo pasé muy mal por lo menos me dio tiempo a botar al baño no es lo típico de... pues pote... en medio de la habitación no es lo que sea Mike así... quieres hablar de Bebe, ¿no? bueno... Bebe es mi amigo creo que es muy genial no sé si es el fin de la vida de chachara es un poco típico si me preguntes pero... hey... he read a lot de tu Facebook profile y creo que eres un chico muy interesante ¡ahá! ¡Nos lo hicimos! ¡You típico típico manipulador de horror! ¿Qué diabos? gracias a Dios que nos enviamos el nuevo chico a ti ¿eh, chicas? ¡Sí! ¡Nos sabemos que eres un típico típico! ¿Qué significa? ustedes son mis mejores amigos ¿Entonces por qué estás haciendo a mi amigo de Facebook? ¡Nos hemos traído a alguien que podría ser interesado! ¿Mónica? ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Uh oh! ¡Hey Jake! ¡Tienes divertido, tu típico típico típico! ¡Quieres, esperen! ¡Por favor! ¡Venga! ¿Cuál es la gran idea de tratar de mierda a mi chico? ¡Nos hay nada que decir, ¿eh? ¡Pero quizás entiendas esto! ¡Wow! Vamos a partir por el careto ¡My Ranger Set saw this coming! ¡Hmm! ¡Hmmm! 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 Esta situación tiene mucha gracia! ¡Aunque no lo creáis! Por sus motivos personales, pero la tiene Pa' tu casa, negro Te voy a matar de un flechazo porque me mola más el arte A tu casa Pues sí, tiene mucha gana No, mensaje de Mónica Vale Pues ok Creo que me falta un puto crío de mierda Aunque todavía no lo tengo claro ¿Tú qué haces? Pues no sé, joder, estoy espesillo También, lo que digo, dormí poco Dormí poco y mal Vale ¡Al ayuntamiento! Había lo de poder Lo de poder disfrazarse de mujer Me he metido aquí solo para decirle a la gente el asco que da Lo de vestirse de mujer y tal Me recuerda al juego de Madabots El de la Game Boy Muy bueno, me gustaría jugarlo, por cierto Solo que está en inglés solamente Igual le hicieron un parche o algo Bueno, ya veremos Que... Había una vez que tenías que disfrazarte de mujer Por poder colarte en el baño a las chicas Y nada Pues me acuerdo de eso Y me sorprende que en este juego no haya que travestirse más Sinceramente Por aquí Y me apetece mucho jugar algún juego de zombies de disparos, joder Me quedo con muchas ganas por el Biohazard Porque no sé en qué orden subiré los capítulos, ¿no? Pero bueno, el Biohazard creo que lo subiré el segundo Ya me van a las mujeres Pues sí Me siento especial Muy bueno, ya me van a las mujeres Hayley Turner es la chica de la cara que está publicando rumores sobre Allie estar encontrada en la clínica de aborto. Pero para hacer eso, necesitamos a la gente pensar que eres una chica. ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso es para morir! ¡Por Dios! ¡Qué cojones! Vale, pues nada. ¡Pero qué cojones haces! ¿Qué tengo que hacer ahora? O sea, que tenía que combinarlo todo, era la cosa, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer. ¡Pues vale! Este outfit es tan caliente que queríamos darte esto para hacerlo completado. ¡Tienes todo listo para ir! ¡Vamos a la quest! ¿Qué me dieron? ¿Un arcoiris? Ya sabía yo que iba a tener que travestirlo. ¡Ahora, chica! ¡Ahora, chica! ¡Vamos a la clínica de aborto y encontrar el room de la clínica de la clínica de la clínica de la clínica! ¡Vamos a la clínica de todas las clínica de la clínica de la semana y textos para nosotros! ¡Vamos a nos ayudarnos a saber quién es la two-faced bitch! ¡Eso que no podemos ver por qué nadie de nosotros puede hacer esto! Si nos hitos eso, podríamos pensar que nosotros somos chicas como Jessica. Mira, chicos. ¡Hola, jessea! ¡Hola! ¡Hola, jessea! ¿Qué quieres ver? ¡Oh si hay nada! O sea, aprendimos a ver cuál es la clínica de los amigos también. No, damos la clínica más del otro. ¡Ahí, Dios! Creo que está pasando el colega, que no tiene ni 10 años, tu amiguito, jeringuilla abusada, que guay, que cojones, los accidentes pasan, te cagas, oh no, no quería sniffar, disfrazate de médico, y ya está, granadas de veneno, eran putos tampones, que rico, que asco, ya está, se quedaron, en la cámara se siente si y y de el c Voy a tener que tenerlo fijado. ¡Vamos en un minuto! ¡Mal rollo, tío! Un gorrito biológico. Con un feto. Luchas con un feto... O sea que voy a luchar contra un feto. Gano un aumento de ataque cuando luchas contra un feto. Es que voy a luchar contra putos fetos, tío. Y ahora, pues, ya no hace falta que lleve esto. Ni tampoco esto. Y puedo volver a ponerme mi... Bonita barba. Ahora soy el doctor... ¡Gilipollas! Porque... ¡Hala! ¡Precioso! Este juego es muy extraño, tío. En plan... A veces parece que sí, pero... Parece que tienen un límite, pero no. ¡No! 2013... Este juego de 2013... ¡Vamos a tomar por culo! ¡Gilipollas! ¡No puedo enfrentarme a fetos! Es que ya lo estoy viendo... ¡Aaah! ¡Ah, dammit! ¡Oh! ¡Es tú! ¡Gilipollas! Hay algo extraño que está pasando aquí. PTA revisó la tarjeta que nos llevó. Taco Bell tiene algo que se llamó Plan B. Están aquí mirando estos registros, pero... ¿Por qué estarían interesados en los ginecólogos de las mujeres de South Park? Estoy seguro de que ahora, que ya sabes demasiado. Tenemos dos más que preguntarán muchas preguntas. ¡Suscríbete a ellos conmigo! No podemos dejar que alguien descubre lo que hicimos allí. Antes de nos matar, nos cuelos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la TACO BELL está tomando los registros de las cabezas de las mujeres en South Park? Estoy recogiendo de una leyenda a la Peggy. ¡Peggy! Hay una desgracia aquí! Tenemos la contaminación en Sector 7. ¡Tenemos las unidades en Sector 7, ahora! ¡Sicure el todo el edificio! ¡Pue a esa mujer en restrojación! ¡Ahhh! ¿Qué está pasando? A TACO BELL Security. Tu clínico está infectada a un virus de la zombrera nazista. ¿Nazista zombrera? ¡Vo a la nación! ¡Y bigotado! ¡Y bíotado! ¡Yo soy alemano! ¿Es uno de ellos? ¡Y uno de ellos! ¡Y uno de ellos! ¡Ahhh! ¡Va a la gente! ¡Va a la gente! ¡Va a la gente! ¡Va a la gente! Oh, mira, casualmente ahora tenemos ahí un agujero por el que meternos Joder ¿Y se lo doy? Ahí está, vale A tope con la coca Se están comiendo a los gnomos Como mola Eso no me lo esperaba Un puto feto Tío, que puto asco Mierda Hijo de puta Cojo Mierda Vale Tengo que decir que las habilidades del judío Molan, eh Es que no les voy a hacer nada, tío Hijo de puta Es que ni me... No estoy atento, tío No estoy nada atento Ahí estamos Hijo de puta Voy a morir Te voy a firmar muy fuerte Uh, ese se ha muerto Vale Pero primero voy a curarme Y después ya le damos ahí un poquillo de candela De candelabro Salud grande Por favor Imposible porque estoy asqueado Claro Pues nada Pues a ver si me he defendido bien de los siguientes ataques Porque si no voy a que los voy a colmar ya Vamos Son débiles al fuego estos hijos de puta Agenda agresiva Hijo de puta Qué cabrón, tío Este no... Venga, hombre Vete a pegar por culo Vaya Claro, voy a acercar un poquillo más Nivel 14 ¿Habéis subido de nivel antes? Hola ¿Puedo caminar? Gracias Ah, toma, toma El judeo además tiene el judeo jutsu Da puñetazo si me es que aturde Ala Vamos a amarla Es si, las faltas ya las revisé Vale ¿Vas a quitarme por si acaso? No va a ser que me disparen ahora Uy, es verdad Mejora Uh, tengo un arma nueva Navaja maestra Eh... Nah No merece la pena Muerte de los mil cortes Sí Y a amarla Me faltan siete amigos Para conseguir otra ventaja de estas Tengo súper pocas ahora que lo veo Pensé que tenía más Sentía que tenía más Perdón Y... Ah, vale Subo por aquí Ha, ha Eeeh Qué puto mal rollo Hala Prácticale un aborto Prácticale un aborto Oh, 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 oh Goodness Eeeh Vale Mother 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 Eeeh Ahora Jajaja Jajaja La música de fondo Eeeh 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 Dios, me está poniendo muy enfermo esto Eeeh 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 Vale No entiendo qué está pasando, tío Y no sé qué hay que hacer Dios Que puto asco Hijo de puta Tío, tío, tío Es muy complicado Eso no vale Es que Es que le explican muy poco y muy mal No vale Es absurdo Buah Estoy viendo qué va a pasar aquí un rato Vale Y no puedo hacer algo para... No, seguro que no No, vale Pues nada Vamos allá Venga, va Esta es la primera Que sí, que ya lo hemos visto No me la traía en la cabeza Vamos Dios, es que es súper turbio, tío Este es muy turbio Vale Vale, mantén Para aspirar Bueno, vale Mantén para aspirar Vale Que puto mal rollo Que puto mal rollo, tío ¿Qué puto mal rollo? Tío, tío Dios Dios Que puto asco Que asco Que asco Tío Tengo Ventaja contra los centros Son nazis Son nazis Y zombies Así que El fuego debería reventar Y sangrado por 5 Que eso siempre mola Yo me imagino que Karman debe tener Algo de fuego Toma ya Que asco Y se curan Bueno, da igual Nada que con un poquito De fuego Me voy a sacar a arreglar Es que es muy turbio Es muy turbio Es como Pero qué clase de puto Un perro mental Vale, quiero Quiero cambiar A Karman Que no lo he usado todavía Que asco Fuerza lete nazi Bla, bla, bla Y las putas ratas Comiéndose al gnomo Vale No puedo cogerlo Así que tampoco sé Vale No me digas más Vamos Mierda Joder Le paso por dentro Tío Qué puto asco Yo flipo un poquillo Ya he llegado A un punto Madre mía Por dentro Sí, tengo Tanto Karman Eres un gilipollas Barba sin bigote Entre los gnomos Qué cojones Me gustaría salir Porque había Sabes Dos putos ratones Ahí que me gustaría ¿Qué tal? Dios Es que este juego Sí, este es el primero Que era como en plan Una prueba A ver si A ver si Lo hacían o no No quiero imaginar Cómo es el segundo ¿Qué tal? Máre mía Vale Vale Quiero coger la bolsa, gracias Una pulsera muy bonita Una granada Dime que es un arma Joder, que no quería meterme con el coño A tomar por culo Quiero Vale, pues voy a tener que meter por ahí Vale, no puedo porque A ver si es grande Lútero pequeño Y ahora Hola Ahí estamos Jesús me ama ¿Qué hace? Gana en renacer al empezar el combate O sea que puedo Lo que me está diciendo es que puedo aguantar un asalto De hostias Esto tiene para meterle cosillas ¿Dónde tengo el de Jesús me ama? Aquí No Eh Lealtad a dos elfos Nah, este no es Aquí está, Jesús me ama Gana en renacer al empezar el combate Vale Vale Eh No, 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 no Cuando te curas No 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 ¿Y esto qué es? Cada turno Mira, este Este ¿Ves? ¿Ves? Más de dinero ¿Ves? El tal mar ¿Sabes? ¿Por qué no? Total Tengo que conseguir dinero para comprarme la katana super tocha esa que habíamos visto Daño con asqueo Dejame una mano, ¿no? Porque no solo estoy utilizando a dos manos Adicional Cuerpo a cuerpo Vale Para antes es que total es por tener algo puesto Eh ¿Puedo meterme en este tubo de aquí? No Y por aquí arriba Tampoco, ¿no? Eh ¿Puedo meterme por aquí? Sí Y coger esto Que no sé lo que es Era un Chocomoco Esos No, no sé Comían Ahí Ya estamos Joder Ala Arreglado Joder Y ahora aquí Vale Hijos de puta Hijos de puta Y me han dado a ellos Ah, ¿no? No, sí me han dado a ellos Qué asco Pero bueno Tengo que revivir Parece que no Pero eso es igual que lo de Atacar otra vez al matar Que por cierto Quiero ponerme ese gorro Porque me vendría de puta madre Con esto es lo tanto Porque no los mato de un solo golpe Pero bueno Vale, vamos a ver ¿Qué haces tú, Karman? Parpadee Misil básico Inmueble Golpe flamíjero Dos primeros enemigos De una filda Y Vale A correr Aos Qué asco Ahí estamos Uh, qué poco aguanta Karman Me cago en todo Muerto Obviamente ¿Y qué hago? Lo revivo Uh, qué asco Vale Pensé que sería útil Teniendo en cuenta que debería lanzar fuego Y tal Pero Es que no les prende puto fuego Entonces me da igual ¿Quién me vendría mejor? Alguien que haga daño a todos Joder Bueno Ya lo haremos después Porque es que viendo lo he visto ¿Qué hace esto? Su chip V Y conjura la tormenta eléctrica Objetivo Nada Este es el Para estos Lo mejor es este Y ya está Y llévale tú la contraria Vale Vamos a Vamos a hacer las cosas bien Y quiero mi Aquí está Vale Pues Así Gana Renacer cuando Luchas contra Un feto Vale Me lo voy a dejar puesto Entonces Y gana un momento de ataque Cuando luchas contra Me lo voy a dejar puesto De momento Pero me gusta este Porque tal Pero bueno Vale Pues entonces sí que Vamos a ponerle Lasqueo no Daño a dos manos Y daño con algo Vale Y a ti Lo de renacer no hace falta Porque ya lo tengo Contra los efectos Así que 20% me hace dinero Pues venga Para adelante Da igual Si luego me va a cambiar Todo Tiene No Más No entiendes, que Khloe Kardashian estaba aquí este momento Ella tuvo la mayor aborción que he visto Que puta mal rollo Pau Vale, vamos a empezar porque quiero prenderle puto fuego Ahí está Y tú... Vale, perfecto, lo que quería era eso Eh, que cojones Que cojones Que asco, tío Que se ha puto curado, ¿sabes? Me va a ir muy joquizamente mal contra este pavo, eh Vamos a ver Este Kenny, que por lo menos te dañan aria ¿Qué cojones? Tío Es que el hijo de puta este te tiene que estar curando, tío Vale, vamos a hacer una cosa Pita de mierda Es un buen alasqueo, yo me cago en todo Vale, pues... Este roba, este no me interesa Vamos a provocarle un buen sangrado Vamos a provocarle un buen sangrado ¡Ja, ja! Bien Me ha costado, eh Y creo que no lo hice a la perfección ni de coña Vale Este Eh... Vamos Bueno, claro, tampoco van a quedar estos Pero bueno, por lo menos el daño en aria está bien ¡Joder! ¡Es que Dios! Eh... Venga, va ¿Por qué estoy todo curado con el mío? ¿Lo mato? Seguramente lo mato Eh... Vale, quiero cambiar de colega porque es que no das A ver, Kyle Es que no creo que no he utilizado a Kyle todavía nunca ¡Qué asco! Ahí viene Ahí está ¿Se ha curado? Vale Opción curativa Podría hacer otra cosa Esta provoca sangrado tocho Pero este ya tiene sangrado y este también Asqueado, no puedo hacerlo Voy a guardar... Tú tienes escudos, armadura No, no me sirve de nada Pues entonces vamos a atacar Si es que... El hijo de puta yo creo que se cura, tío Que es lo peor Movilizar ¿Qué hace movilizar? ¿Qué habilidades? Tengo con el espíritu de calidad del norte Y este ataque a su enemigo Y... Vale, vamos a oscurecer las flechas Hostia Vale Lo creo que lo he hecho bien Vale Joder Hijo de puta De salud Eh... Sangrado y quemado tiene Tú vas a tomarte una poción curativa Y... A ver si puedes lanzar otra mierda de esas chungas O algo parecido Porque me ha molado Bueno, pues nada Pues ahora que... Me han te pulsado hasta que veas el destello A tocar por Google Hostia Pues ni tan mal Ni tan mal ¿No tienes ninguna recompensa para mi? Te he puto matado Te cagas, negro Qué turbio Seguro que fuera como si nada Todo medio destrozado Eh... Hola ¿Eres mi amigo? En Facebook No, vale igual Vale, el mapa era... ¿Y yo donde tengo que ir ahora? Tengo que ir al ayuntamiento Otra vez Te he vuelto Oye... ¿Eres mi amigo en Facebook? No, vale, te vale Vale, el mapa era arreglado ¿Y yo donde tengo que ir ahora? Tengo que ir al ayuntamiento, no me digan más Sí, ahí está Pues nada, todo línea recta para la izquierda Ah, por cierto, ya puedo cambiarme Vale Swat A ver, realmente el de Swat ya no me mola tanto No Como si está aquí por algún arma roja No se refiere al arco, ¿no? Me imagino No voy a luchar contra más fetos, me imagino ¿Qué es sangre? Tengo por porcación 100 años de daño El de antes Alijo de pedidos de queso cura 5 puntos Cuando tienes menos de 15% de KG De vida Es que no veo ninguno así Pierdes fe en la humanidad cada turno que pasa Es que no veo ninguno así Este que tiene contra fetos, nada Pues nada, me voy a poner el de Swat Y a mamarla Y yo que sé Ahora sí que vamos a ponerlo de resucitar Ahí está Y este Te quitamos esto Porque contra fetos no No me interesan Causan 10% más de daño Este me mola Del Fodiposki De vuelta Vamos a poner este No 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 sé Es que es cuando matas a un arco O sea que te cura 100 No estaría mal Pero es que no Para Hadithers no Contra zampis tampoco El dinero estaría bien Pero no Nada, me gusta este Me gusta el que te lo cuesta El de los elfos está bien Y vamos a meterle el del dinero El del parné Porque quiero comprar Por cierto, ¿dónde lo compraba? En la armería ¿Y cuánto tengo? 77 Podría comprarme creo que solo una katana O el arco ¿Era un arco? No me acuerdo si era un arco Bueno Este juego es más turbio Cada día que pasa es más turbio Vamos En una de estas se te va a caer el ventaja Y realmente va a ser en el mismo ayuntamiento New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris And so everything is written in French Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us We want to help you and the boys play your game But we just can't have a two-faced bitch out there on the loose Just get these documents translated for us And we promise we will join your army Sparkle Sunshine Vamos, que todas van a serlo Habla con los chicos Vale Al cupanid Al cupuskral Que de referentes ¿Dónde está? ¿Es este? Casa de Carmen O era en casa de Kyle Si, en la 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 casa de Kyle Hmm, vale Mano, este lugar es súper malo. ¿Qué es esto? ¡Cáunselo! ¡Suscríbete! Esto debe ser algo que el nuevo niño necesita nuestra ayuda. Cinco, famos... ¿Qué lenguaje es eso? Es algún tipo de extraño orca. He visto esta lenguaje antes. En el Reino del Norte. Oh, el Reino del Norte. Lo que sea escrito en estos documentos es de alguna manera la clave para nos recrutar a las mujeres a nuestra armadura. ¿Es lo que estás tratando de decirle a este nuevo niño? ¡Suscríbete! Estar ese documento traducido no va a ser fácil. Para cruzar el Reino del Norte, tienes que asumir otra identidad. Tu nombre no es más Comandante Ducebag. Ahora es Larry Babinski, de Cleveland. El camino más rápido para el Reino del Norte es a través de la LOS Fuerza. Seguir al Norte, y al Norte de nuevo, y al Norte, y al Norte. Debería tener una foto de pasaporte antes, o no te va a pasar por el control de la distancia. ¿Será mejor que aquí? Ah, no sé, da igual. Ve a foto do yo. Ah, claro, necesito una foto para el pasaporte. Pues voy a ir a la tienda a ver si puedo... ¿Dónde tengo...? Coño, tenía un teletransporte ahí dentro. Joder, da igual. Seguro que por aquí hay otro. ¡Hola! ¡Ey! No me amé. ¡Eta caga! Hay un montón de cosas en plan que no hice en su momento porque no podía, pero ahora paso de buscarlas también. Si las encuentro bien y si no, pues es que les pago bien. Tú, 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 tú. A ver. El bosque, por favor. El más cercano al bosque es el colegio. Norte, 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 Norte. ¡Teme! 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 No le tengo que pagar, ¿verdad? Pues... Pues sí. Ah, se me ha cagado la Coca-Cola. ¿Qué cojones? ¿Yo voy a entrar aquí? Sí, aquí es donde estaban los góticos, ¿no? Sí, sí. Un montón de mierda. Ey! ¿No es genial finalmente saber de cuánto todo suena? Ey! Tus, 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 tus. Qué music comes in, tienen puesto los góticos. Va a ser góticos. Ese que os escuchan ellos? Heavy. Ay. Se vea, ¿ Ave ha llegado una alianza con los chicos inteligentes? ¿Que había reiterado con todos hoy oETZZ? Ya están todos de mi parte. Puta. Er! Allí, ratas. ¿Cómo se ha quitado a las putas ratas de en medio? Yo no me acuerdo No las había quitado ya, a todos Norte Norte Zombies Vamos a hacer el norte Y al norte Y ya está Ha sido súper fácil Ah, en Canadá, claro Se me había olvidado lo del pasaporte Pues nada Ah, todo el porco Vamos a matar El sangrado haga todo lo que tenga que hacer Ahí está Hombre, una tercera onda nada estaría de puta madre Hijo de puta Así se pelea en mi barrio, negro Molaba que fuera judío Es que se les va la puta olla Todos los estereotipos racistas y todo, todo, todo lo tiene este juego Es maravilloso ¿Lo han hecho? Madre mía, si querían ser ofensivos Que me dejes en paz Quiero irme Quiero irme Bueno, lo hacen sangrando que también morda Ah, toma el por culo Se curan los cabrones Esto está hecho Hijo de puta Qué mal lo he hecho Atacar de nuevo, ¿por qué? Eso me ha molado un montón A ver, yo creo que en toda la basura que tengo Y lo que puedo vender Debería tener suficiente para comprar Por lo menos una de las armas Top petochas que tenía la tienda esa Me gustaría salir del bosque, gracias Joder, macho, de verdad ¿Por abajo? ¿Derecha? No ¿Por abajo todo el tiempo? Quita, coño Abajo, abajo Abajo, bien He salido Le doy una paliza a una vaca Lo que no he hecho Es encontrar al último vagabundo Que no sé si estará en Canadá O dónde estará No puedo vendértelo Ah, esto ya lo tengo Así que no me interesa Tu puta vida La guardia del mal Vale Foto Aquí En un ratito acabo este capítulo Hostia, que se comen a la peña, tú Voy a comer algo Porque está malo y tal Y eche todo lo de la puta fe Ahí estamos Lo de tener el mando de la play Al mismo tiempo que Te indica botones En la Xbox Es un poquito complicado Mordisco No debería curarse Digo yo Si me cubro No sé Me loco Caigo está bastante fuerte A la gente le da igual Que haya zombies por aquí Matando Nada, nada Eso es lo de menos Los zombies hay todos los días Esa es aquí a la izquierda ¿Verdad? Sí, aquí Foto tuyo Cuando entra a Canadá Yo creo que para ver el capítulo Kodak Ahora que me vas a decir Que me vas a decir Que haga fotos desnudo Ah mira Battle con un bigote Iba a señalar a la pantalla Pero claro Es absurdo Tengo muchas ganas De jugar al 2 Al Al de los superhéroes Pero muchísimas ganas Porque es que Joder Este me está gustando Pues es que El 2 tiene que ser la polla Me gusta mi traje actual ¿Qué otro traje? Es que lo sabía Es que lo sabía Sí, eso va a funcionar mejor Aquí vamos Oh, esas pantas No funcionan con la luz Pfff ¿Puedes desplazarte tus pantas? O, ¿sabes? 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 Vamos a seguir el juego A ver a dónde vamos a poner esto Ok, eso es bueno Realmente bonito Sí, muy bonito Eh, ¿puedo askearlo? Pedófilo ¿Puedo askearlo con una pelita de mierda? Total, las consigo gratis Ah, toma por culo Te gustan los niños Más te van a gustar Estás askeado Sangrando En llamas ¡Bua! Fallé A tomar por culo Es que esto ya se va a hacer hasta un año Chico nuevo Sí, sin ropa Obviamente Eh, ¿puedo volver a ponerme mi ropa, por favor? Gracias ¿Qué tienes? Dime que tienes un arma o algo Dinero Y poco Para encima Qué asco Vale, entonces ahora ya podría ir para allá Pero Primero quiero ir a la tienda de armas Por favor Aquí Sí, quiero ir para allá Joder, con los putos zombies de mierda Y es que para encima la gente está ahí Sí, ahí están Zomp, zomp, zomp Sí, todos los días Uh, se me olvidaba que podía cambiar de color mi traje Pero me da igual Cambio de ropa más rápido Yo no tengo al señor chino este, ¿no? Al Al señor Chen No, no sé cómo se llama Pero no, me deja conseguirlo otra vez Supongo Star, tú solo puedes summonarme una vez por día O sea, ¿quién va a destruir a los putos zombies? Vuelve mañana Vale Por lo visto ya le invoqué este día No sé cómo funciona Un zomp y nace ahí Y lo mejor es que desde aquí ya puedo ir al bosque también Así que, sin fallo Hola Vale Eh, quiero vender Basura, quiero vender toda la basura Ahí estamos Dinerito, dinerito fresco Vale Eh, creo que No voy a venderte nada de esto Porque solo tengo uno de cada Armas Era la cosa Aquí está Katana molona Eh, a tope Destruye el Doscientos terrenadores Lograr un ataque perfecto Y la ballesta Entera de enemigos Es que mola un montón Va, pero es que la katana hace mucho más daño De momento, eh Porque no tengo nada rete, ¿no? Para venderte No, ya vendré Vale Espada de final Ni siquiera le equipe nada Bas O sea, es un huevo más Y vamos a meterte Lograr un Más de daño Al lograr un ataque perfecto Hombre, treinta y cinco por ciento Más de daño Está muy bien Sí, vamos a meterte esto No suelo utilizar el El tal Pero bueno Es que la ballesta Hace muchísimo daño también Es una barbaridad Podría venderte cosas, tío Pero no No, no No voy a venderte nada Porque A ver cuánto hace la katana Paz Sí, sí, sí Mereció la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo, amor Esto es un bar Aquí ya entré una vez Y creo que tuviese terminada Rata, si no recuerdo mal Uh, cuándo ha ido yo de eso Es que... A lo tonto Ha pasado mucho tiempo ya, eh Ya llevo Más de un año Espero que no te siguieras Y oye No soy famoso Pero me lo paso bien Creo que deberíamos ir de esa No me rayes la cabeza Hombre No, ¿ves? No importa el lugar que vas Ah, veo que tienes un pasaporte Bien, envíe A ver Mola, va que sellara la foto Y sin camiseta Es el solo Oh, ahora voy Espera Ahí vamos Hola Con el príncipe de Canadá Como mola, tío Este toque retro Siempre le da un ojo Otagua Buah, chaval Mola un montón ¿Qué tienes? Una Claymore del Guerrero Bastante me Y a la barda canadiense Sabes Mola Pero Ay, no tengo dólares canadienses Claro Pero no Madre mía Esto es muy turbio, tío Me encanta El toque retro Me estaba ganando mucho ¿Por qué es tu dinero todo verde y rojo? Hola Bienvenido a la Banca de Canadá ¡Oh, dinero americano! La renta actual es de 1,24 por el dólar ¡Ottawa es la capital de todo Canadá! Buah, chaval Es que parece como Se utilizaran los sonidos de Pokémon ¡Gema canadiense! ¡Perfecto! Me está gustando mucho ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Un herido del sur? No solo alguien puede pasar el guarda en la gran brecha Tú debes haber ganado las odds y obtenido un pasaporte Yo soy el Prince de Canadá y esta es mi hermosa ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es esto? Hmm Sorry, pero no sé lo que esto dice Yo he visto esta lengua antes pero creo que es solo hablado en una parte específica de Canadá Yo sugiero que viajes a la parte del sur de aquí y busquen el Earl de Winnipeg Él puede decirte dónde en Canadá ellos hablan de esta lengua Pero te aseguro La naturaleza de Canadá es llena de los lujos Y tú sabes lo que los lujos 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 lujos, ¿verdad? Son como lujos Pero son lujos ¿Estás de vuelta? ¡Wow! Estás rápido Espera ¿Has hablado con el Earl de Winnipeg? ¡Suscríbete aquí! Esperaba hacerme amigo del príncipe Oh, Canadá Eh, ¿no puedo salir? ¿Por qué no puedo salir? ¿Que tengo que salir por otra puerta? ¿O...? ¡Hazlo ahí! Aquí están tus fotos con el Prince y la princesa ¿Te gustaría 2 8x10 o 6x5x7? 8x10 y 5x7 Es que yo que sé, pavo Se me han obligado a cogerlo Me cago en la puta Vale ¡Ja, ja! Vale Ahí estamos, joder La katana Ha sido una buena Ha sido una muy buena compra Vamos a pronto Mierda Se lo hubiera hecho bien A tomar por culo Hostia ¡Hala! Venga Lo de atacar otra vez Cuando matas Está muy bien Por cierto Hemos llegado a Canadá Vale Vamos a guardar Bueno, vamos a recoger el botín Dinero canadiense ¿Qué? De juguete Me imagino que esa es la referencia Y... Esta Vale Pues hala Voy a hacerme algo de comer Hala pues Un beso Hala pues Hala No Hala 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 Tra At Hala